que aconteció acá en el estadio seimeño es un partido del vida maratón donde a mi modo de ver el cuerpo técnico del vida todavía trata de descifrar la manera de cómo atacar a los contrarios cómo buscar esa fórmula para poder tener esa transición defensa y ataque y que el equipo pueda empezar no sólo defensivamente jugar bien sino que ofensivamente pero este gol no sé me parece que el portero pudo haber hecho más me parece que la pelota no va tan tan inquieta como lo miramos en el que más potencia rastreada y siempre va bien pegada al poste no va a pegar al poste después puede alcanzarla lo que pasa es que no le llega porque acuérdate que cuando la pelota va rozando el césped es más difícil tiene que esperar que el guardameta caiga hasta hasta el piso no es como cuando a cierta altura que la pueden le llega más fácil y parece que hoy siempre los rastreados son complicados los tiros rastreados si es un hecho es un hecho que es una pelota que va bien esquina pero me parece que hoy le reacciona muy tarde seguramente por la falta de visión y de que como le queda el balón a este jugador el colombiano zapata y el vida pues intentó buscó la manera de atacar al equipo maratón pero de una manera desordenada en algún momento yo creo que sí se ha logrado ver el trabajo de llegar por las bandas porque por un lado ya secundino martínez hizo esa labor y por el otro lo hizo marcelo santos me parece que tuvo un muy buen partido marcelo y solvi extrañamente salió en esta jugada por ejemplo mire marcelo opta por el remate al marco porque no hay aquí en central y está bien el trabajo que hizo la verdad a mí a mí me pareció realmente uno a cada 45 acá ya busca el centro en el centro delantero no llega y yo sigo insistiendo de ser a mi modo de ver el fútbol que el vida da demasiada ventaja jugar sin un centro delantero fijo porque al final me parece de que la labor de hace hace falta acompañamiento ahí de de para el jugador franco huití juega muy solo arriba es cierto que juega control y por un lado y en el otro lado en este caso estaba marcelo santos pero contra 6 7 defensas y lo que hace es acarrear aquí me podemos ver a huití que es el goleador una cosa clave para que entiendan el goleador se le da la pelota para que meta los goles exactamente entonces el goleador que en este caso de franco desde el torneo anterior y en el actual torneo necesita a alguien que lo acompañe y que le abra los espacios y que le deje el balón no puede creárselo sólo en el caso de mariano luz que cuando ingresó cuando mariano ingresó realmente se sintió totalmente libre o se quitó un peso de encima franco huití porque llegó prácticamente eso a meter los goles correcto y además con la llegada de luz quien le digo en el segundo gol si se dio la efectividad de franco porque el remate lo le pone la bola hacia atrás y el hombre llega libre para pegar la característica de chole bien salir entrar por esa jugar por fuera abrir las bandas entonces cholevi no puede ser el que le va a cargar la marca porque chole vi juega por fuera también santo juega por fuera se necesita alguien que juegue por dentro más adelantado para que él venga por detrás cholevi también al césar lo que es del césar a mejora tremendo partido en el campeonato antepasado lo pretendía en algunos tipos de la liga amarrado con el vida pero luego tuvo un momento en que cayó ahora se ha recuperado nadie lo pudo parar no es que la característica de la carrera muy bien esconde muy bien el balón tiene tiene zancada e incluso antes convertido y es interesante el hecho de que esos jugadores que habían estado mal se están notando la recuperación del caso de cholevi el caso de marcelo santos también que dejó buenas sensaciones a menos en esos primeros 45 minutos lo de franco huití que tiene cinco goles en los últimos tres partidos y que se venía criticando mucho a franco huití porque no anotaba pero lo repetimos así como nos lo explicó él una vez bueno dice la gente sigue pensando de que yo estoy mal porque yo estoy lejos del área ese es el problema que estoy en la marca las marcas de los centrales para luz deje el espacio completo y además en el goleador si franco es un goleador eso no hay ninguna duda